Es, digamos, él escucha a Carrió. Ahora, ¿cuándo se rompe la relación de él y Baez? Porque él habla de su relación con Baez, él lo sentía como un padre, se nota que le tiene afecto. ¿Cuándo se rompe? Se habló mucho de que él le había robado a Baez, ¿no? Y claro, otra vez tenemos que salir de lo humano otra vez y volver a que esto es una ronda de taúres. No son una ONG haciendo el bien por África. Ahora, Cristina, según el relato del propio Farinia, se enoja con Baez porque dice, vos me estás robando. La que no sabía, ¿no? Como hemos escuchado acá, sí sabía, estaba al tanto de todo. Lo que le faltaban eran los detalles que manejaba el desconfiadísimo Néstor Kirchner. Entonces ella empieza a ver y según declaró Farinia, habría que comprobarlo, la embajada de Estados Unidos, recuerdan, le dice, mirá que Baez está sacando mucha plata al exterior, que no sabemos de dónde sale, ella sabía. La única manera que Baez tenga plata era con la obra pública, era la que le robaba a él. De hecho, lo dice Farinia. No, nunca hizo ningún otro negocio, por eso Baez, Baez. Claro. No hizo nada más nada. De hecho, Farinia lo dice en la entrevista que le da a ustedes y dice, efectivamente, Cristina sabía, los detalles, por supuesto, corrían por parte del creador del grande miurgo de todo esto, que era Néstor Kirchner, pero en el grueso, por supuesto, que lo sabía porque si ella no firmaba lo que tenía que firmar, el negocio no existía. O sea, ella tenía la lapicera para que esto ocurriera. Entonces, no hay manera, sin Cristina no podía ocurrir toda esta estafa porque no llegaba a la obra pública. Es así, 2003-2007. Me preguntaba por qué decidió hablar ahora Farinia, ¿no? Porque ya está en una libertad condicional, más allá de su interés de comunicar su verdad, ahora dice su verdad porque antes mintió. ¿Por qué ahora? Yo creo, él tiene un miedo concreto ahora que puede tener que ver con esto, que es no ser sometido en juicio justo por el Tribunal Oral Federal de La Plata. O sea, las sospechas previas son evidentes. Ahí pasa algo en esa causa que es diferente a todas las otras causas. Eso lo puedo afirmar yo, porque vos ves que va, que viene, que de repente no había nada y se arma un juicio oral en cuatro semanas. No son los plazos en los que se convocan un juicio oral, con un tribunal que se está armando. Pero si no, lo tenían que largar, ¿eh? Si no, lo tenían que liberar. Y otra cosa, una cosa muy llamativa, Claudio, es que para darle la libertad se enferma uno de los jueces. Claudio, ¿vos crees cuando es? Se enferma, la libertad la pidieron un lunes, el martes tenía que contestar, se enferma el juez Rosansky el martes para demorar eso un día más y ahora se cura. Y termina dos a uno, con lo cual ahora vuelve Rosansky, vuelve a estar dos a uno en contra. Rosansky, gran cerebro del kirchnerismo. Además del temor que tiene por su hijo y por su padre, la seguridad de ellos, es no tener un juicio justo. Eso es lo que hoy teme ahora. En la causa de evasión. ¿Por qué? Porque en la causa de evasión él dice, lo primero que tengo que hacer yo para defenderme, porque vos decís, ¿cómo podés tenerlo miedo a un juicio? Acá todos estamos bajo la misma ley. Él dice, su abogada coincide, pero son los términos de su defensa también, que nosotros reproducimos. Dice, lo primero que tengo que hacer yo es citar como testigo a Lázaro Weiss, citar como testigo a Daniel Pérez Gadín. Trabajábamos juntos. O sea, la maniobra es que yo estaba solo evadiendo con un auto porque esa plata me encontré en una baldosa. De alguna manera es lo que él quiere. La de lavado y la de evasión. Porque la de evasión, bueno, hay un pedido y hay ya también un dictamen de casación bonaerense que está dando vueltas. Él dice que ya está firme, yo no estoy seguro, pero hay un trámite. De hecho hay un pedido de nulidad. No está respondido de este juicio. Pero tiene razón Farini en ese punto, Clavio, porque el campo de Mendoza, él no se lo compró a otro empresario. No lo compró para su padre, ni para su hijo, ni para Gelinek. Él se lo compró a Baez. ¿Con la plata de quién? De Baez. ¿Con la plata que quién necesitaba Baez? Lavarla. Es que está en la otra causa. Es lo mismo, porque también esta otra vez que no se está investigando. Ojo, que si no lo investigamos acá, esto queda impune. No, se está investigando. La ruta del dinero acá, esa causa por lavado, también investiga qué pasó con ese campo en Mendoza. Entonces es un poco insólita la situación. Yo lo digo muy sintomático. Estamos al borde del doble juzgamiento acá. Sí, señor. Apuntás a esto. Muy bien. La semana, dos días antes de que salga Farini, que sea liberado Farini en el Centro de Información Judicial que maneja Lorenzetti, es el centro de un excelente servicio jurídico para los abogados, sale un fallo donde coexiste una causa por evasión tributaria en los juzgados de La Plata, en realidad de Quilmes, con Cámara en La Plata, y una causa acá en Penal Económico, hoy todo unido. ¿Qué resuelven en ese fallo dos días antes que hay que remitir la causa de Quilmes, La Plata, hacia acá? Es decir que... La coexidad. Es decir, claramente, y se dice que el delito precedente, lo decía también el otro día Marijuán, acá hay el lavado y delitos precedentes. Estos son delitos precedentes que están diseminados. Si vos los investigás separadamente, perdés forma de probar el lavado. Por lo tanto, parece sensato traer esa causa para acá. La gran pelea hoy es si le van a permitir, si van a suspender este juicio oral y permitir que Casanelo concentre toda la investigación. ¿Y es la que está apostando para vos, Claudio? ¿Cómo lo notaste? ¿Notaste que está muy asesorado? Hay una frase de él que me llama mucha atención, que dice, moralmente estuve bien preso, jurídicamente mal. Sí. Muy desfariñe esa frase. Muy desfariñe. Sí, pero, a ver, creemos no, está bien para interpretarla. Moralmente estuve bien preso es estuve bien preso. Lo que él dice es por qué procesalmente él cree que estuvo mal detenido. Porque fue en una causa menor a la causa grande en la que él está... Por todas estas cosas estamos hablando. No dice, soy inocente. Y no habla de... Y ahí es donde yo empiezo a escuchar a un Fariña diferente. Cuando él dice, yo integré una red de lavado, lo que yo hice está mal. Cuando él le recomienda a Báez hacer lo mismo, estábamos con Nico, le decimos, bueno, para un poco limpiar de vuelta el apellido. Y él nos frena y dice, no, el apellido no. Ni Báez ni yo pensábamos en el apellido cuando hacíamos plata, sino cuánto íbamos a tener mañana. Muy duro. Pero muy fuerte. O sea, diciendo, no, no, vengamos con Franela. Ahora tenemos que pensarlo. No, hay una sensación de que no se iba a acabar nunca eso que les estaba pasando. También lo dice Fariña. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de Báez y Fariña? Hoy. Bueno, él hace una buena diferencia. ¿Por qué el hijo de Báez no habla? Porque tiene guita para guardar. ¿Y qué es lo bueno que tiene esta causa? Porque esta causa demuestra que aunque tengas compromisos políticos y estés defendiendo a alguien muy grande, un día podés ir preso. Pero básicamente podés perder toda la plata. Yo he visto, escuchado a lo largo de la profesión... Fariña perdió toda la plata, perdón. Por supuesto, no le quedó nada. Perdió los autos. ¿Y por qué entraron en su piso Mauricio y le rompieron una pared? Digo, hay un dinero que se especuló que le acercaba 5 millones de dólares. Esa sociedad que él logró salvar, que tiene un pedazo de su papá y otro pedazo, pero es un engendro, un embrollo eso. Se lo van a llevar los abogados, no lo van a tocar nunca. Imagínate a Báez. La demostración de lo que hace Marihuana, que es para la sociedad, que a veces alguno dice se exagera en esta causa es Báez está enfermo, preso, y le están por sacar la guita. Si te sacan la plata, hablan todos, porque hasta ahora en la Argentina, la gente que decía, los presos, ¿qué me decían a mí los presos por defraudación, de guante blanco? Doctor, es preferible afanar 50 años, ir 3 años preso y volver a disfrutarla en Ibiza, que laburar 50 años como un preso y que te toque una jubilación de 5 mil mangos. Esto es así. Hay un montón de chorros dando vuelta hoy, de algunos que pueden estar circundando el poder y que dicen, pará viejo, salgamos de acá. Por eso, ustedes van a ver en los próximos 10, 15 días que muchos empresarios filo K van a vender sus empresas. ¿Por qué? Porque salen corriendo con lo que puedan y empiezan a descubrir que no necesitan 150 palos. O a Báez le das tres palos, el tipo canta y que se va a vivir a Ibiza, canta todo. Lo que pasa es que no saben cómo desarmar este lío en que están. Pero ustedes creen que es Cristina o la fidelidad al muerto Kirchner la que le impide hablar al hijo de Báez. Olvídense. Es lo mismo que pasa con este chico al cual yo escuché alguna vez en la calle, lo encontré y me dijo esto mismo, Báez es un pobre tipo, a mí Báez me da pena. Lo conocí un solo año y generó esta relación. Pero hoy Farini habla porque no tiene nada que perder. A mí me llamó mucho la atención la frase cuando le preguntan si Báez, por qué Báez tenía la lealtad que tenía hacia Cristina y él dice que no es lealtad sino que es miedo. Eso me parece que resalta un poco lo que debe estar sintiendo Báez en este momento y la razón por la cual no habla. ¿Miedo a qué? ¿Qué hay del otro lado? ¿A qué le puede tener más miedo que a estar preso y perder todo? Los intereses son tan grandes. Esto es lo que él define. Por eso es estructural lo que él denunció. Nosotros hablamos de Báez pero él es un sistema de saqueo del Estado a través del cartel de la obra pública. Habla así, como si fuera un cartel de drogas. De hecho, no es tan diferente ni la estructura. Lo único que acá está el Estado proveyendo el dinero. La droga supuestamente la trata de controlar. Esto funcionaba en todo el país. Había una cámara de la construcción que dijiste quitaba las licitaciones y cómo tenía que ser. Cuyo presidente, por supuesto, estuvo en un montón de UTEs de Unión Transitoria de Empresas con Austral Construcciones. Eso también está probado. No hay ninguna especulación. Carlos Wagner, pero que sucedía en todas las provincias. Entonces, hay un sistema que cuando sale la máscara se caen de todo. ¿Sabés a quién le tiene Farini a miedo? Ahora conecto con Báez. Él le tiene pánico a los cueveros de la City. No a Báez. Ahí está la mafia de Báez. Porque ahí vamos a cambiar la plata nosotros, Colombia, México, todo. Y cuando yo declaro que iba a ser un secreto de sumario y digo es tal, 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 se comprobó todo. Pero a los seis días o ocho días el juez Casanelo publicó esa declaración completa en el sitio interno de todos los abogados que participan de la causa. tardó un minuto y medio en que la veamos todas. ¿Por qué hizo eso Casanelo? Porque Farini en la nota de hoy que usted publica no hay... O sea, lo que usted publica no hay... Farini dice que le molestó... Porque va a dedicar con la protección al testigo, ¿no? Pero Farini marca hoy en Clarín me molestó pero se ajustó a derecho. Hace como esa diferenciación no sé si para no pelearse con el juez Ese juez lo está juzgando eso es una cosa mía una lectura mía, ¿no? Pero llama mucho la atención lo que pasó. Casanelo no es de hacer esas triquiñuelas no es de darle a los periodistas No, todo lo contrario. Es un tipo que es sumamente cauto en eso así, digamos tiene sus críticas importantes pero en eso no es un tipo que juega con un periodista amigo que filtra información, ¿no?